Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Hola amiguitos! Por fin tenemos aquí la revista número 3 de Superfins Serie 3. ¡Qué ganas tenía de tenerla! En esta también nos viene el sobre especial con un héroe y un villano. Vamos a ver primero de todo cuál nos ha tocado. Pues mirad, tenemos por aquí este que es una mazorca. Yo la tenía en color amarillo pero no tenía la verde. ¡Qué guay! La voy a poner por aquí. Y por aquí tenemos este que creo que era una ola. ¡Mirad qué chulo amiguitos! Venga, lo voy a poner también por aquí para que nos haga compañía. Y ahora sí, vamos a ver qué nos trae este mes la revista de Superfins. Por aquí ya nos pone que nos vienen dos mini pósters. Fichas, coleccionables, juegos... ¡Qué divertido! Y sobre todo el Supercómic. Y por aquí tenemos como siempre las secciones de la revista. Y mirad, mirad amiguitos, mirad qué sorpresas tengo hoy. En el apartado de youtubers salimos nosotros, Juguetes por el Mundo. Mirad, sí, sí, esta soy yo amiguitos. Venga, vamos a ver la revista. Por aquí, sobre todo juegos, que es lo que más me gusta de la revista. Es súper, súper divertida. Por aquí tenemos un mensaje secreto. ¡Oh, oh! Descifra el código para descubrir el mensaje. ¿Qué mensaje pondrá, amiguitos? Si lo descubrís, dejádmelo en los comentarios, que yo también quiero saberlo. El personaje que no corresponde al grupo. ¿Sabes cuál es y por qué? Por aquí tenemos una especie de juego. Un laberinto secuenciado. Descubre la salida del laberinto siguiendo la secuencia. Tenemos que seguir esta secuencia de aquí. Así que tendremos que ir dando saltitos, buscando hasta llegar a la salida. ¿Lo conseguiréis, amiguitos? ¡Guau, qué guay! Me encanta colorear. Mirad, aquí tenemos colores y números. Tenemos que pintar a nuestro personaje con los colores que nos dice su número. Claro, ¿qué personaje sale de aquí? Ya lo sabéis vosotros, amiguitos. Y aquí, a ver, ¿qué nos dice el profesor K? En el edificio de la Clan Corporation hay un misterioso laboratorio secreto. ¿Me ayudas al profesor K a llegar a él con el mapa que le proporcionó Mr. K? ¡Qué misterioso! ¿Le queréis ayudar? ¡Claro que sí, profesor K! Nosotros te ayudamos. Y por aquí, el cómic. Son súper, súper chulos. En este nos viene la competición musical. ¡Qué chulo! Si lo leéis, amiguitos, ya me contaréis. ¡Ay! Por aquí hay más de un Supercim que está un poco enfadado. ¿Qué pasará, amiguitos? Pero mejor que lo leáis vosotros mismos. Por aquí, como siempre, tenemos los Supercim con sus superpoderes. Sus destrezas de ataque, efectividad, fuerza, velocidad y resistencia. ¡Montan ahora! Por aquí tenemos a Mega Fresh. ¡Acercaos a la fiesta! Y por aquí, amiguitos, mirad qué chulos. Aquí tenemos los posters para que lo pongáis en vuestra habitación. ¡Ay! Mirad Mr. King. ¡Es enorme! La superbatalla está feca. Por aquí tenemos el anuncio de los Mojipops. ¡Son geniales! También tenemos vídeos sobre los Mojipops en el canal. Si los quieres ver, te los dejo recomendados al final del vídeo. ¡Genial! Mirad, aquí está la galería de dibujos vuestros, amiguitos. A ver, a ver... ¡Qué bonito! Mirad este niño de aquí. Este lo ha hecho Nicolás. ¡Oh, qué bonita te ha quedado Nicolás! Me encanta el perrito que salía en uno de los cómics. Mirad este qué bonito. Lo ha hecho Gonzalo de 7 años. ¡Qué colorido! Y este también me gusta mucho. Aunque todos son muy, muy bonitos. Sois unos artistas, amiguitos. Aquí tenemos el apartado dedicado a los Superbots. Mirad, yo tengo uno por aquí, amiguitos. ¡Uy, qué mareo! Kaboom City tiembla al paso de los Superbots. Grandes y poderosos robots que lanzan ataques especiales. Te presentamos a Twister Crack. Uno de los villanos más temidos. ¡Uy, pronto Kaboom City será mío! Y por aquí, amiguitos, mirad. ¡Qué chulo! Tienen también camisetas de los Super Things. ¡Qué bonitas! ¿Cuál es vuestra favorita, amiguitos? A mí me gusta muchísimo esta de aquí. Hay cuatro modelos disponibles. Y por aquí, mirad qué novedad. Los Super Things Home. Para que podamos poner toda la colección. Y quede súper chulo en nuestra habitación. Mirad, amiguitos. Yo lo tengo por aquí. Al final del vídeo, lo vamos a montar juntos. Y veremos cómo queda con todos los Super Things puestos. ¡Nuevo Super Things Home! Organiza toda tu colección por equipos o utilízala como guarida de combate. ¡Qué chula! Estoy deseando montarla. Y por aquí, amiguitos, mirad. Aquí está mi entrevista de Juguetes por el Mundo. Si queréis saber cosas sobre nuestro canal, tenéis que comprar la revista. Ya me diréis. Mirad, esta de aquí soy yo. Por fin me conocéis, amiguitos. ¡Hola! Mirad, aquí me pone ¡Gracias, Jessica! Y mirad, mirad qué dice el profesor K. ¡Yo quiero aparecer en los vídeos! ¿Por qué será, amiguitos? Si queréis descubrirlo, tendréis que leer la entrevista. ¡Guau! Esto es súper chulo. Tú eres el ilustrador. Si te gusta dibujar igual que a mí, amiguitos, tenéis que crear vosotros vuestra propia historia. ¡Qué chulo! Complita el cómic dibujando los personajes que creas que están conversando. Y aquí tenemos el test para superfans. ¿Eres tú un superfan de los superthings? Pues venga, venga, a responder todas las preguntas. Y por aquí tenemos las soluciones. ¡Eh! ¡Eh, amiguitos! Ni se te ocurra mirar, ¿eh? Y mirad, amiguitos. Aquí tenéis una imagen donde pone Recorta la imagen para montar tu rompecabezas personalizado. ¡Qué guay! Y con esto ya tenemos toda la revista. A mí esta me hace especial ilusión porque salimos nosotros. Y ahora vamos a montar el superthing home. Por aquí lo tenemos. Vamos a hacer magia, amiguitos. Y aquí la tenemos montada. ¡Mirad qué bonita! Además, mirad, mirad. Aquí nos pone todos los personajes. Y así sabemos dónde tenemos que poner cada uno. Y además están por equipos. Y aquí arriba tenemos el ultra raro. Y los capitanes de equipo. ¡Qué chulada! Va a quedar genial. No os preocupéis, amiguitos, porque es súper, súper, súper fácil de montar. Aquí os vienen las instrucciones de montaje. Lo montamos, amiguitos. Y os enseño cómo queda. Pues vamos a ello. ¡Pues aquí lo tenemos! ¡Mirad qué bonito! Mirad, aquí podéis poner los dobles de los dos colores. Aunque yo solamente he puesto uno de cada. Porque hay algunos que me faltan. Y mirad, aquí arriba. ¡Qué bonito queda! Con el super raro y todos los capitanes de equipo. Os voy a hacer un juego, amiguitos. Por aquí hay algún personajillo que se nos ha colado. Que no pertenece a la serie 3. ¿Alguno de vosotros sabría adivinar cuál es? Dejádmelo en los comentarios. Y con esto, amiguitos, ya hemos llegado al final del vídeo. Si os está gustado, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos muy, muy pronto, amiguitos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!